Todos los presentes, me presento. Mi nombre es Jorge Luis Guarachito Ledo, soy asesor técnico de ventas de Digicorp. En esta ocasión vamos a mostrar lo que es un sistema de medición de temperaturas sin contacto. Es una necesidad actualmente debido a la situación que se vive a nivel global. Antes de iniciar, quisiera por favor invitar a todos los participantes, aquellos que son clientes y aquellas personas que no son clientes también, para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y estar más al tanto de lo que son este tipo de presentaciones. Por ejemplo, en Facebook nos pueden encontrar como Units, aquí lo pueden ver en sus pantallas, en la cual van a poder encontrar, como pueden ver aquí, los seminarios que dictamos semanalmente todos los meses. Por ejemplo, mañana tenemos una presentación de controles de acceso con nuestro colega Roberto Zanga, que va a ser en el mismo horario, de 10 a 11 de la mañana, para que aquellas personas que manejan controles de acceso puedan participar de esta presentación. También pueden encontrarnos y conocer nuestra amplia variedad de productos que ofrecemos en Digicorp a nivel nacional en nuestro sitio web, que es www.digicorp.com.bo. De igual manera, si necesitan, por ejemplo, comunicarse o hacer algún tipo de consultas, pueden hacerlo directamente con nuestro chat, que aquí como pueden ver en pantalla, simplemente necesitan poner sus datos y automáticamente les va a responder un ejecutivo de manera personalizada. Algo que quiero aclarar aquí, por favor, a todas las personas que están conectadas y que no están registradas como clientes Digicorp, nosotros somos una empresa mayorista que distribuye equipos de seguridad, telecomunicaciones, por ejemplo, cable estructurado, controles de acceso, alarmas, etc. Lo cual, en esta página, como pueden ver aquí, van a poder navegar y conocer toda nuestra amplia gama. Lo que no van a encontrar en este sitio web es el tema de los precios. ¿Por qué? Porque al ser mayoristas, nosotros no vendemos directamente a un usuario final. Bueno, si necesitan, por ejemplo, saber el precio de algún producto y usted es una persona que no está registrada, puede igual comunicarse con nosotros mediante nuestro chat y nosotros nos encargamos de derivarlo a las empresas correspondientes para que le brinden el servicio. Y bueno, por último, nuestro sitio, o nuestro canal de YouTube, perdón, que se llama DigiTV. Aquí van a poder encontrar todos los seminarios web que se han dictado a lo largo de este tiempo. Y bueno, para aquellas personas que tengan curiosidad o que quieran saber más de algún producto en específico, o alguna solución en específica, van a poder encontrarlo acá, como pueden ver, ¿no? Ok. Sin más que mencionar, vamos a dar inicio. Bueno, en este tema de lo que es la medición de temperatura sin contacto, en este caso vamos a mostrar las soluciones que ofrece DAHWA para este tipo de problemas, ¿no? Bueno, inicialmente vamos a tocar un poquito la problemática con el tema actualmente que se vive en el país, que muchas veces no se cumple, ¿no? El tema del protocolo de seguridad. Vamos a ver los tres tipos de sistemas de medición que ofrece DAHWA. Vamos a ver sus características de estos productos, los beneficios que tenemos, ya que en los tres tipos de sistemas manejan lo que es la inteligencia artificial. Adicional, también vamos a ver lo que es una topología de implementación. Es decir, qué tipo de equipos necesitamos adicionales a los productos para poder hacer funcionar estas soluciones, ¿no? Y bueno, por último vamos a ver unas pruebas de funcionamiento en tiempo real con equipos que en este momento se encuentran funcionando en nuestro showroom. Y para aquellas personas, por ejemplo, que quieran venir a ver el funcionamiento o hacer consultas directamente con nosotros, pueden pasar por nuestra oficina central, ¿no? Bueno, el problema inicial acá, o en el problema más recurrente, es justamente que todos los protocolos de bioseguridad que se nos recomiendan a diario, si se han dado cuenta, en muchos lugares no los cumplen. Incluso en la calle, ¿no? Que hay personas caminando con el barrijo por debajo, en el cuello, a veces se los quitan. Últimamente con este tema electoral, por ejemplo, también hubo mucho lo que son los cierres de campañas, actualmente hay manifestaciones en las cuales hay aglomeraciones de personas. Y como pueden ver, por ejemplo, en estas fotografías que fue de la última elección, hay personas que no usan el barrijo correctamente, ¿no? Siempre se los ponen por debajo de la nariz. Y hay personas como, por ejemplo, el señor de acá, que ni siquiera lo utiliza, ¿no? En el tema de los mercados es algo de todos los días que todo el mundo ve, ¿no? Que nadie, de lo que son los que venden los productos en la calle, utiliza los barrijos, ¿no? Solamente cuando ven a alguna persona como una autoridad por ahí, recién se lo colocan, pero después se lo quitan. Entonces, este tipo de situaciones y estos comportamientos es lo que justamente hace que el tema de los contagios no disminuya, ¿no? Y más al contrario, se generan otra vez lo que son las olas de contagio, o sea, que más que seguro luego de estas elecciones vamos a tener otra ola más adelante, ¿no? Otro problema principal es que el tema del tipo de medición o control que se está realizando actualmente. Como saben, en todo lo que son supermercados, incluso centros de abastecimiento, ¿cómo se llama esto? Supermercados. Entonces, se tiene una persona encargada que toma la temperatura y echa alcohol a las personas, ¿no? Esto, por ejemplo, es una práctica no segura debido a que al tener una persona con contacto directo con toda la gente que recurre al determinado lugar, que sea mercado, supermercado, etc., se pone en riesgo la salud de ambas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de mediciones, como pueden ver ahí en la imagen, siempre son a menos de un metro, incluso a menor distancia. Ok. Antes de ingresar a los tipos de soluciones de cámaras térmicas, tenemos que entender esto, las diferencias que existen de productos en el mercado. ¿Por qué? Tanto en lo que son cámaras de seguridad como las que vemos acá, por ejemplo, como por ejemplo, esta cámara de acá, tipo bala, en el mercado hay diferentes tipos de cámaras similares, pero que no cumplen la función de detección de temperatura corporal. Es decir, están desarrolladas y fabricadas para cumplir otros propósitos. Esos otros propósitos son justamente este ejemplo que tenemos al lado izquierdo, que es para implementar en plantas eléctricas, fábricas, por ejemplo, vigilancia perimetral, medición de instrumentos, de equipos, por ejemplo, de industriales. En este caso vemos ahí paneles solares, etc., incluso detección de incendios, ¿no? Entonces, ese tipo de cámaras que están desarrolladas para ese tipo de aplicaciones no se utilizan para el tema de detección de temperatura corporal. ¿Por qué? Porque el tipo de sensor que utilizan para detectar lo que es la temperatura es muy diferente, incluso los niveles de emisividad de los objetos que miden es diferente. No es lo mismo tomar la temperatura de un motor que tiene una calcaza metálica, quizás, a tomar la temperatura de una persona que tiene piel, ¿cierto? Son materiales completamente diferentes. Es por ello que existe incluso en algunos productos una tabla de emisividad que se conoce, en la cual hay un parámetro que es la emisividad del 0,98%, que es dedicado para la medición en la piel humana, ¿no? Es por eso que si ustedes conocen, por ejemplo, en el mercado alguna cámara que les dicen que es térmica, tienen que asegurarse que sea térmica, pero para detectar temperatura corporal. No simplemente una cámara térmica que está enfocada a otras aplicaciones, como vemos ahí en este ejemplo a la izquierda, ¿no? Ok. Teniendo en cuenta eso, vamos a entrar entonces a conocer los tipos de sistemas que tiene Dajua. El principal y el más económico, se podría decir, en estas soluciones, es la cámara térmica portátil, que, como pueden observar acá, es similar a lo que se utiliza hoy en día en los supermercados, que es esta pistolita que utilizan para medir la temperatura justo sobre la piel de la persona, ¿cierto? En este caso, esta cámara tiene la ventaja de no tener la necesidad de hacer un contacto directo con la persona, es decir, no estar cercana a ella. Esta cámara puede detectar temperatura a distancias desde un metro a un metro y medio. Es decir, no hay ninguna necesidad de acercarse a una persona. En el caso que se maneje de manera portátil, es decir, que una persona lo tenga en la mano, ¿no? Otra ventaja que tiene es que esta cámara puede funcionar sobre un trípode. Es decir, se puede dejar la cámara tranquilamente sobre un trípode, conectada vía software en una computadora y hacer el monitoreo directamente desde ahí. Esa es otra ventaja que tiene. Otra de las principales ventajas y algo que lo diferencia de la competencia, se podría decir, y de otros productos, es que esta cámara cuenta con inteligencia artificial que se enfoca principalmente en detectar temperatura de personas, es decir, humanos solamente. ¿Esto por qué? Porque hay soluciones, por ejemplo, en otras marcas, que cuando la cámara está observando en un determinado ángulo, toma la temperatura de todos los objetos que tiene por delante. Es decir, que si en algún lugar, por ejemplo, colocan una cámara frente a un ingreso, donde tengan una puerta de blindex quizás, como saben, durante el día, el sol llega en ciertos momentos a calentar este tipo de ingresos, ¿no? Entonces, una cámara que no sepa distinguir entre personas y objetos, directamente va a lanzar sus alertas de temperatura a objetos que no tienen nada que ver con una temperatura de una persona. Por ejemplo, los cargadores de computadoras generan una temperatura superior al parámetro que manejan las cámaras para lo que es detectar fiebre en humanos, por ejemplo. Hoy en día se maneja mucho el parámetro de 37,5 grados centígrados. ¿Esto por qué? Justamente por el tema del COVID. Una persona, por ejemplo, su temperatura corporal normal oscila entre los 36 a 37 grados, dependiendo en el ambiente en el que se encuentre. Pero de ahí en adelante, a tener un nivel de temperatura de 37,5 para arriba, es directamente que esa persona está con temperatura interna, ¿no? Que es un posible caso de coronavirus, por ejemplo. Es por eso que se utiliza este sistema. Entonces, esta cámara nos ayuda justamente para enfocar su atención en exclusivamente humano, no así a objetos inanimados. Luego tenemos otra solución ya un poco más profesional, más robusta se puede decir, que es un control de acceso con igual cámaras que hacen la detección de temperatura. Y este sistema, además de ser un control de acceso que permite accionar, por ejemplo, una barrera, un brazo, por ejemplo, para ingresos en la universidad, se puede ocupar bastante, es que otra de sus ventajas puede hacer mediciones en grupos de alto tráfico, ya que la medición que realiza este producto es de 0,2 segundos por persona. Es decir, que puede haber un ingreso, por ejemplo, en una universidad donde saben que los estudiantes pasan su credencial, por ejemplo, para entrar a sus clases, y siempre en horas de ingresos se forman las filas a veces, ¿no? En este caso, este producto de alto tráfico no tiene ningún problema para hacer esa verificación de que la persona que está ingresando, uno, no tenga temperatura elevada, y dos, este producto también hace lo que es el control de que la persona tenga mascarilla o barbijo, ¿no? Que quiere decir que se puede configurar el producto para lanzar una alerta directamente o evitar el paso a una persona que no esté con la mascarilla puesta correctamente, ¿no? Y por último tenemos el sistema ya más profesional, que es para multitudes, de hecho. Esto se puede decir que es el tope de gama de estas soluciones, que es una cámara térmica combinada con un black body, que es este producto de esta cajita negra de acá. ¿Qué es un black body? Un black body es un dispositivo que genera una temperatura de referencia para que la cámara tenga un margen de error lo más mínimo que se pueda. En este caso, tanto la cámara térmica portátil como el control de acceso más o menos manejan un rango de más o menos 0,5 grados centígrados. En este caso, la cámara térmica combinada con este black body tiene un margen de error de más o menos 0,3 grados centígrados. Es decir, que es súper bajo. Es por ello que tiene una precisión alta al momento de detectar temperatura, no solamente de una persona, ojo, puede detectar temperatura en grupos de personas. Ok. Ya viendo las características más específicas de estos productos, vamos a empezar por la cámara portátil, que es el código para que puedan hacer sus consultas en precios también. Es el código TPC-HT2201. Como pueden apreciar, este producto cuenta con una pantalla o un display de resolución 256 por 192. No necesita más, ya que básicamente la cámara no es digital, es térmica. Aparte cuenta con lo que es el monitor de temperatura con inteligencia artificial, que es lo que les comentaba. La cámara sabe identificar solamente humanos. Su precisión, como mencionaba también, es de más o menos 0,5 grados centígrados. Esto incluye lo que es una alarma audible cuando se detecta una persona con temperatura elevada, por ejemplo. Lo cual, cuando la persona pasa delante de la cámara, automáticamente el producto empieza a sonar un pitido, como un zumbador, lo cual hace ya que se activen lo que son las alertas. Y bueno, una de sus principales ventajas es que es de fácil y rápida configuración. No tiene una configuración grande por hacer, digamos. Es simplemente configurar el nivel de emisividad y el cómo queremos ver la pantalla. Es súper sencillo. Otra ventaja importante de este sistema es que tiene una conexión USB, como mencionábamos hace un momento, para poder visualizarla en una PC. Enseguida vamos a hacer una prueba justamente de este producto. Y algo importante también, que al contar con una batería interna, este producto puede trabajar durante un parámetro de ocho horas aproximadamente. Esto nos sirve ¿para qué? Para tener en cuenta que el producto puede trabajar un horario laboral, digamos, de ocho horas constantes, sin necesidad de estar teniéndolo enchufado, por ejemplo, cargando. Esto puede oscilar debido a que al momento, por ejemplo, si se lo utiliza de manera manual, es decir, una persona con el producto en la mano, moviéndose en diferentes lugares, bueno, va a haber momentos en los cuales no se van a utilizar seguramente, entonces se puede ahorrar batería, ¿no? Pero básicamente este producto nos da unas ocho horas continuas de funcionamiento. Luego tenemos lo que es las distancias de medición que puede trabajar este equipo, que es de 0,5 a un metro y medio. El rango de temperatura, esto es bastante importante, que tienen que saber también al momento de identificar un producto que reconoce temperatura corporal, generalmente oscila entre 30 a 45 grados centígrados. Otro aspecto que tienen que tomar en cuenta para el almacenamiento es justamente la compresión que utiliza este dispositivo. Este equipo, al igual que muchos sistemas actuales de DAHWA, de biovigilancia, utilizan una compresión H.265. Para aquellas personas que utilizan, por ejemplo, sistemas STB, saben que antiguamente se utilizaba la compresión H.264, hoy en día se utiliza bastante lo que es el H.265 e incluso lo que es el H.265+. ¿No? Esta compresión lo que hace principalmente es que los archivos, tanto de fotografías o videos, no tengan un peso considerable, lo cual no reduzca una capacidad de almacenamiento. Por lo cual, también este equipo, como vemos aquí, soporta hasta 256 GB en memorias microSD. Lo importante para trabajar y tener un uso correcto de este producto es que se utilicen memorias microSD de clase 10. Bueno, el tema de la batería interna, ya lo mencionamos en ese momento, que es de 8 horas, pero puede verse reducida por el uso de detección de cabeza, alarma audible y o grabación de video. Si se utilizan todas sus funciones, puede verse reducido, pero si se lo utiliza, por ejemplo, sin las alertas audibles y detectando de un plano general, digamos, igual se puede economizar batería. Ok. El tamaño de la pantalla es de 2.4 pulgadas, que veíamos hace un momento. La temperatura va desde menos 10 a 35 grados. Tiene un nivel de protección IP54, es decir, puede soportar salpicaduras. No inmersión en agua, no una lluvia constante. Y algo importante también, que el producto está, se podría decir, completamente protegido por un recubrimiento en goma, lo cual lo hace resistente a caídas ya probadas en una altura máxima de 2 metros. Es decir, caídas accidentales, el equipo no va a tener ningún problema. No es que el equipo, si se cae de un décimo piso, no se va a hacer nada, ¿no? Solamente caídas accidentales en distancias de no más de 2 metros. Ok. Vamos aquí a ver un video de demostración del producto. Ok, aquí pueden observar el producto sobre un trípode. Tiene un gatillo que enseguida vamos a ver sus funciones. Viene en esta presentación, en una cajita bastante elegante, color negro. Ahí tenemos el modelo. Ok, así se observa lo que es la pantalla. Ahí tenemos el trípode. En el modo portátil, de igual manera. Ahí pueden observar que cuando la persona se acerca, hace un recuadro de la cabeza, identificando de esta manera que es una persona, ¿no? Ahí, por ejemplo, se configuró que lance la alerta auditiva a los 36 grados, porque eso se puede configurar. Ahí vemos que en la memoria microSD va a ir guardando lo que son las fotografías cuando se detecta una persona con temperatura alta. Al hacer dos clics, sacamos fotografías, al hacer tres clics, como ven ahí, se pone a grabar el video, ¿no? Para parar el video, nuevamente tres clics y el video queda almacenado en la memoria. Ok, ahí, por ejemplo, está la configuración en 37.3 grados, que toma una captura y que se active la alerta auditiva, que es el buzzer. Aquí tenemos los modos de monitoreo, detección de cabeza y detección de temperatura máxima, ¿no? La emisividad tiene que estar en 0.98, que es lo que les mencionaba. Y básicamente, este al ser un producto básico, sencillo, su topología de implementación no es complicada. Lo único que se necesita es contar con el producto, el TPC-HT2201, y se lo puede combinar de manera opcional con un trípode y este estar conectado directamente a una PC utilizando el software DHThermal, como podemos ver acá. Cuando se tiene la persona adelante, hace la medición de la temperatura ya que detecta la cabeza de la persona, ¿no? ¿Dónde van a poder encontrar este software llamado DHThermal? Está en el software Toolbox. Aquellas personas que han trabajado o que trabajan con sistemas de cámaras, por ejemplo, seguramente lo conocen. El Toolbox es una herramienta de DAJWA en la cual encierra todos los utilitarios, programas, calculadoras, software de ayuda, etcétera, que nos sirven para implementar sistemas SCTV, hacer cálculos de discos, por ejemplo, y muchas cositas más que tiene, ¿no? En este caso, como pueden apreciar acá, aquí tenemos el software, es el DHThermal. Simplemente se lo instalan, lo ejecutan, conectan la cámara vía micro USB, que el cable micro USB ya lo tiene también con el producto, y directamente ya van a poder apreciar lo que es la cámara. Voy a mostrar acá un poquito el software que lo tengo corriendo. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, voy a pasar la mano. Como pueden ver, no detecta ningún tipo de temperatura, porque, lógicamente, no tiene la forma de una cabeza humana, ¿no? En un momento, vamos a hacer una prueba con una persona ingresando para que puedan apreciar la precisión que tiene y que se enfoca solamente en lo que es la cabeza de la persona, ¿no? ¿Ok? Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el control de acceso con temperatura corporal. En este caso, se tiene una presentación con un montaje vertical. ¿Ok? En este caso, son dos ítems que se muestran. Uno es el control de acceso que vemos en la parte superior. Y dos es la base que nos sirve para instalar el producto, ¿no? En cualquier tipo de ambiente, en cualquier ingreso, no es necesaria una instalación compleja. De hecho, esa es una de sus principales características y bondades de este producto. El modelo como tal es el ASI 723CX-T1, que es la terminal de trabajo, en este caso, el producto que hace la definición de temperatura, ¿no? La precisión del monitoreo es de más o menos 0,5 grados centígrados, lo que les comentaba al inicio. La distancia de monitoreo, en este caso, comparado con el producto anterior, ya incrementamos la distancia desde 0,3 metros a 1,8 metros, casi 2 metros de distancia. El tiempo de medición es de 0,2 segundos, es decir, es de alto tráfico. También cuenta con una alerta auditiva inmediata cuando se detecta una temperatura normal o cuando una persona viene sin mascarilla, ¿no? La principal ventaja de esto es que es de una instalación de un solo paso. Es decir, se ubica el producto y se lo enchufa. Con eso es suficiente. El producto ya se enciende y ya está listo para trabajar, ¿no? Cuenta con muchas más funciones que se pueden configurar posteriormente a su instalación. Que eso ya, bueno, en el manual de productos se especifica, ¿no? La base de piso para aquellas personas que quieran tener una solución así se encuentra con el código ASF172XC1. Que este producto, por ejemplo, tiene una altura de 147 centímetros, es decir, un metro cincuenta casi aproximadamente. De ancho tiene 26 centímetros y de profundidad tiene... Perdón, de profundidad tiene 26, de ancho 30 centímetros, ¿no? Perdón, de ancho 30, de profundidad 15 centímetros. El peso completo del producto ya montado, se puede decir, es de 8,7 kilogramos. Ok, aquí lo vemos el producto ya más de cerca. Aparte de tener lo que son las cámaras, como pueden ver ahí en pantalla, también se puede utilizar para ingresar a un determinado lugar por medio de tarjetas, ¿no? Cuenta con una pantalla curva 2.5D. Tiene una pantalla LCD de 7 pulgadas. Es casi más o menos como un smartphone actualmente que se utiliza, ¿no? Con unas pantallas más grandecitas. Con una resolución de 1024 x 600. La cámara frontal que tiene es de 2 megapíxeles, es Full HD, CMOS. Y cuenta con la función DWDR. Esto en que nos ayuda, justamente en situaciones de contraluz, ya que estos productos van enfocados a hacer un control de temperatura en ingresos de establecimientos, ¿no? Puede contener hasta 100.000 usuarios, puede también almacenar hasta 100.000 imágenes faciales, 100.000 tarjetas, puede tener 100.000 contraseñas también, ya que se puede usar como un control de acceso con varios tipos de verificación. Se puede tener 50 administradores con diferentes niveles de privilegio para hacer configuraciones en el producto y hasta 3.000 registros, ¿no? Esto también maneja el tema del reconocimiento facial, justamente porque cuenta con inteligencia artificial para ello. Y puede reconocer hasta 360 posiciones en la cara humana, es decir, que un rostro en cualquier posición que se encuentre delante del producto, este sistema lo puede detectar sin problema, ¿no? La velocidad del reconocimiento que veíamos hace un momento era 0,2 segundos por rostro. Tiene un reconocimiento preciso, justamente la función WDR nos ayuda en esto con el tema de retroiluminación y luz frontal, es decir, cuando tengamos una luz fuerte por detrás del rostro no va a ser de ningún problema para la cámara. Tiene también varios modos de visualización de estado de desbloqueo que protegen lo que es la privacidad del usuario, ¿no? Se tiene también un soporte para activar o desactivar el modo de monitoreo de temperatura, es decir, que si se lo quiere utilizar como un control de acceso normal, también se lo puede utilizar. El rango de temperatura de funcionamiento es de 30 a 45 grados centígrados y tiene un parámetro de error de medición de temperatura, se puede decir, de más o menos 0,5 grados centígrados, al igual que el modelo portátil, ¿no? Igual cuenta con una alarma para detectar anomalías de temperaturas, y también cuando la persona viene sin mascarilla o no tiene su barrijo colpuesto, ¿no? Aquí vamos a ver la demostración del producto. La instalación de un solo paso que veíamos, simplemente el poquito se lo enchufa, ¿no? La detección de temperatura, ahí estamos, la distancia máxima de 1 metro ochenta. Ahí vemos un flujo constante de personas y el producto hace una detección sin problemas. Detección cuando viene sin mascarilla. Ok, la topología de implementación de este producto es la siguiente. Al ser el control de acceso que vimos al inicio, un producto que no cuenta con una base fija, se puede tener diferentes presentaciones. Por ejemplo, la principal que veíamos en la demostración era esta base de piso con una altura de 1 metro cincuenta aproximadamente para hacer la detección de temperatura en ingresos directamente, ¿no? Sin hacer un control por medio de barreras, ¿no? O molinetes. En este caso, por ejemplo, podemos ver acá justamente una estructura de molinete que también viene en la línea de agua con la cual se puede hacer el control, con este control de acceso, ¿no? Para poder accionar estos molinetes. Principalmente para una instalación de este producto se necesita lo que es el control de acceso, la base o el lugar donde se lo va a implementar, ya sea barrera o ya sea la base de piso, conectados vía red por medio de un switch a un grabador que cuente con inteligencia artificial. En este caso se puede utilizar los NBRs de serie 5000, pero que cuenten con el código I, que indica justamente que tiene inteligencia artificial. En este caso, para hacer la gestión y el monitoreo, básicamente se lo puede utilizar por medio de una PC utilizando el software que es gratuito, que es el DSS Express. Y también de igual manera se lo puede monitorear vía smartphone en la aplicación DMSS, ¿no? O el GDMSS Plus. Aquí ingresamos ya a la solución más robusta de DAJWA, que es justamente la cámara térmica que veíamos hace un momento combinada con el Black Body. El Black Body es esta cajita negra que veíamos al inicio. Existen diferentes versiones o modelos de cámaras térmicas en este caso. Tenemos el modelo más básico, que es el 3221. Y el modelo ya un poquito superior, se puede decir, con mayor alcance, es el 54421, que de hecho es el modelo que tenemos aquí en Digicorp para su demostración. En el caso de la 3221, se cuenta con un sensor de temperatura no refrigerado. Esto debido a que estas cámaras no hacen detección de temperatura en ambientes con menos cero grados, centígrados, ¿no? Es decir, para lugares fríos. De hecho, se han hecho pruebas justamente con el 54421 en este tipo de aspecto. Y al no tener este sensor no refrigerado, pero de igual manera tiene una precisión elevada al momento de hacer detección de temperatura corporal. El espectro o el rango espectral que manejan es de 8 a 14 micrómetros. Es justamente el rango del espectro en el cual una persona emite temperatura corporal, ¿no? Es por eso que tiene también una precisión al momento de detectar temperatura humana. En ambos casos son cámaras, bueno, cuentan con una cámara Full H, 2 megapíxeles, y un lente de 8 milímetros, el cual tiene un ángulo aproximado de unos 50 o 60 grados, ¿no? En ambos casos cuentan con una alarma auditiva incorporada junto con una luz estroboscópica, ¿no? Que las cuales son accionadas cuando las cámaras detectan una temperatura elevada. En ambos casos también el rango de temperaturas que detectan es de 30 a 45 grados centígrados. Y lo importante y en lo que más se recalca, ¿no? En este tipo de soluciones, es justamente la precisión que tienen, que es de más o menos 0,3 grados centígrados, a diferencia de la cámara portátil, que era más o menos 0,5, y el control de acceso, ¿no? Este tiene una precisión superior. Es por ello que, como les mencionaba al inicio, es la solución más top en temperatura corporal, ¿no? La cámara sin el black body, que es en la cajita negra que veíamos en la presentación, también puede hacer detección de temperatura, pero ya el margen de error se incrementa hasta un grado centígrado, lo cual ya es un parámetro a considerar, ¿no? Porque la temperatura ahí sí va a oscilar bastante. Aquí tenemos lo que es el black body, que mencionábamos, es el código TPC-HBV1. El rango de temperatura es hasta 40 grados centígrados. En un ambiente, la temperatura es de más de 5 a 50 grados centígrados. Es lo que soporta en el ambiente de trabajo que puede tener. Lo que es este producto, justamente en el centro, genera una temperatura controlada, que es justamente la referencia que tiene la cámara para hacer una comparación entre la temperatura que emite la persona y el producto, lo cual nos da esa precisión de más o menos 0,3 grados centígrados. La emisividad, ahí vemos efectiva, que es de 0 a 97, más o menos 0,02. Y lo único que necesita este producto para funcionar es estar conectado directamente a un punto de 220. Ese olor se necesita enchufarlo, enchufarlo, encenderlo. Nada más, ¿no? Ok. Por último, tenemos lo que es la barrera molinete de Dajo, también que veíamos en la presentación, para el control de acceso. Tiene el código ASGB8XXX, ¿no? Este producto se utiliza como control de acceso directamente, ¿no? Ok. Bueno, acá vamos a ver las principales características de este producto. Lo esencial que mencionábamos es la precisión, con el margen de error mínimo de más o menos 0,3 grados centígrados. Tiene detección de temperaturas sin contacto. Tiene una detección a larga distancia. Esto debido a que esta cámara puede hacer detección de temperaturas en múltiples objetivos, es decir, en múltiples personas, hasta los tres metros de distancia, ¿no? La distancia hacia la cámara, quiere decir esto. Es de bajo costo, también el tema del producto, ya que hay diferentes tipos de gamas, como vimos hace un momento. Hay gamas económicas y hay gamas altas, ¿no? Ok. La topología o la arquitectura para la implementación de este sistema, aquí ya varía un poquito, porque ya es un sistema más profesional. Si se requiere, por ejemplo, una instalación sencilla, por ejemplo, para un colegio, para, qué sé yo, para una institución, para unas oficinas o algo así, donde no se quiere gastar tanto en almacenamiento o en un dispositivo más robusto, directamente se puede ocupar sencillamente lo que es la cámara en cualquiera de estos dos modelos, que sea el 3221 o el 5421, combinados con un NVR que tenga inteligencia artificial. Para el monitoreo vía software se necesitaría una computadora que corre al DSS Express, que es un software gratuito, y combinado con el Black Body e incluso tener una sirena, ¿no? que se puede tener como accesorio. Esto debido a que estas cámaras cuentan con salidas de alarma. En el modelo o la solución estándar, ya se tienen lo que es las cámaras y un servidor denominado IBSS. Este servidor, aparte de ser un tipo NVR que puede gestionar lo que es la señal debido a este producto, no sirve para hacer ya un almacenamiento con mayor capacidad, ¿no? Incluso cuenta con lo que es la inteligencia artificial y analíticas que pueden trabajar en conjunto con estas cámaras. Esto combinado con un sistema ya más profesional, que ya es un hardware, no es un software, llamado DSS Pro. ¿Esto para qué nos serviría? Por ejemplo, cuando se tiene más de una sola cámara, si se tiene, por ejemplo, en un centro comercial, en varios ingresos, que se lleve en una planta, planta petrolera, donde tienen varios ingresos igual, y se lo quiere gestionar desde un centro de monitoreo, entonces se utiliza ya esta solución, ¿no? También se puede combinar o implementar con un centro de monitoreo, del cual va gestionado con un sistema de video wall, con un controlador de video wall, y bueno, ya eso, dependiendo la cantidad de almacenamiento que se necesite, combinado con sistemas de almacenamiento masivo, ¿no? Y bueno, por último, se tiene el ejemplo de una barrera o molinete, ¿no? Combinada, puede trabajar también con esta cámara, ojo, no se limita solamente al control de acceso, y de igual manera, se puede trabajar con el DSS Express o el DSS Pro, ¿no? El proceso de medición de temperatura, básicamente, comparado con una detección de temperatura tradicional, es que estos productos, como vimos desde el inicio, pueden hacer mediciones desde 0,3 hasta 3 metros, ¿no? Dependiendo el tipo de producto que se vaya a utilizar. Aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo trabajaría este producto. Aquí vemos la persona que viene en cuanto cruza al lado de la referencia, que en este caso es el Black Body, que va a estar a una distancia de 3 metros justamente de la cámara térmica. La cámara ya va a empezar a hacer la toma o el muestreo de la temperatura, ¿no? Cuando esa persona por ejemplo se detecta que tiene una temperatura por encima del parámetro, que en este caso sería 3,5, automáticamente la cámara empieza a emitir su alerta auditiva, que es como una sirena, y empieza a emitir un flasheo con el LED que tiene también incorporado, ¿no? Esto hace que ya personal a cargo del lugar, del ingreso, del establecimiento, aísle esta persona a un lado para hacer una segunda medición, ¿no? Que se tiene con otro clip, para verificar justamente que la persona está con temperatura. En el caso de una persona que viene con temperatura normal, la cámara no suelta ningún tipo de alerta y en este caso, por ejemplo, le abre el molinete, ¿no? Para que circule correctamente. Ok, estos son los productos que se utilizan para esta solución. Aquí vemos en el lado izquierdo los dos modelos de cámaras, el BlackBody. Las cámaras, por ejemplo, y el BlackBody necesitan el uso de trípodes. De hecho, la solución completa que estamos opresionando en EG Corp viene completa justamente. Cada cámara, el BlackBody trae su propio trípode. Esto debido a que la altura de instalación de estos productos, además de estar separados por 3 metros, es que la cámara tiene que estar a una altura de 2 metros y el BlackBody a una altura de 1.80. ¿Para qué? Para tener una precisión al momento de detectar grupos múltiples de personas, ¿no? También se necesita lo que es una fuente de energía para las cámaras, los conectores o patch core que se utilizan para la conexión hacia un NVR que se puede utilizar desde la serie 5000 en adelante o un IBSS que es un servidor con inteligencia artificial igual. Y se puede hacer el monitoreo por medio de monitores, ¿no? Que el DAJU también tiene la solución en monitores desde 22 hasta 55 pulgadas. Y vamos a ver el video de la demostración de este producto. Aquí vemos un grupo grande de personas, por ejemplo. Como pueden apreciar, se hace la detección en grupos múltiples. No se enfocan solamente en una persona a la vez. si tengo algún problema en el audio, por favor, me lo hacen saber, estimados. Me acaba de aparecer una pequeña alerta. ok, ahí por ejemplo se puede apreciar a una persona que está con una taza de té, me imagino, que está caliente y la cámara no emite ningún alerta. Aquí se hace una prueba incluso con una cara completamente cubierta, ¿no? con gorros. Aquí se tiene con un pasamontañas, por ejemplo, igual hace la detección, incluso con un casco. Ahí vemos la persona y la cámara hace la detección. Aquí vamos a ver la comparación. Ahí vemos la tecnología antigua que se utilizaba e incluso de algunas marcas de sentencia que cuando se tiene delante de la persona algo con temperatura elevada directamente lanza la alerta, ¿no? En este caso como pueden apreciar ahí está la persona está mostrando una taza caliente pero la cámara enfoca su atención solamente en la persona. No marca y en ningún momento toma referencia a la temperatura de esa taza, ¿no? Ahí vemos la persona que viene con la taza caliente que de hecho se ve en la misma imagen térmica, ¿no? Muchas gracias Timado Gabriel por la confirmación. Y bueno, aquí vamos a ver algunos casos de éxito de estas soluciones que se utilizan en otros países. Esto en países principales justamente en Asia donde se ha dado el brote de justamente el coronavirus, ¿no? Esta solución de hecho ha ayudado a frenar justamente los niveles de contagio en esa zona. Por ejemplo, allá en Tailandia, en Hong Kong, en China. Ahí vimos por ejemplo la muestra de que de que la cámara tiene una precisión igual a un lector de temperatura que es a una distancia corta, ¿no? Y bueno, vamos entonces a empezar con la demostración de los equipos. Si tienen consultitas estimadas me las pueden ir dejando ahí en la sección de preguntas. En un momento terminamos lo que es la presentación de la demostración de estos productos y voy a ir respondiendo todas sus consultas. Bueno, ok, vamos a empezar con la cámara térmica. por ejemplo, ahorita estoy conectado vía software a la cámara que la tenemos en nuestro showroom. Vamos a mostrarlo acá. Un segundito, quito esto. estas cámaras como pueden apreciar ahorita en imagen manejan dos lentes o dos sensores. Uno que es la cámara térmica como tal y la segunda es el sensor o cámara digital tradicional, ¿no? Vamos a verlo mejor en pantalla completa. Pueden ver acá sobre la imagen normal que de hecho nos está tomando también que el ambiente está a 23,9 grados celsius. ¿Esto por qué? Porque en nuestro showroom tenemos un ambiente controlado, ¿no? aire acondicionado. Ahí, por ejemplo, las personas, este señor de gorra está con una temperatura de 36.5 o 6 grados o sí, la no es su temperatura. La otra persona a su lado de igual manera, 36,5, 6, 7, 8, o eso dependiendo. Incluso, si se dan cuenta, estando de espaldas de estas personas, la cámara hace la detección de temperatura. Y vamos a ver la imagen térmica. Acá, como pueden apreciar, esta cajita o este cuadro amarillento que se nota por acá es el black body que está a una distancia de 3 metros justamente, el cual la cámara está tomando de referencia para hacer la medición de temperatura. Ahorita, por ejemplo, pueden apreciar que hay dos personas solamente y a las dos le estás haciendo justamente la medición de temperatura en simultáneo. Ok. Bueno. Para terminar, vamos a mostrar lo que es la cámara térmica. portátil o portable, ¿no? Ok. Voy a abrir la puerta un segundito. Ya. Aquí, por ejemplo, pueden apreciar, ya tenemos una imagen térmica de hecho de las luces incluso que se pueden apreciar aquí en el techo. Tenemos la temperatura al fondo, como pueden ver, del monitor que tenemos de nuestro showroom. Y la cámara, aún teniendo de frente estos lugares con temperaturas elevadas, no hace una medición de temperatura, ¿no? Ok. En este momento yo voy a pasar delante de la cámara. Ok, se pudieron apreciar ahí la imagen. Lo único que detecta es la forma de mi cabeza, por ejemplo. porque el equipo sabe que es una persona y es solamente la temperatura que hace la toma de la muestra, ¿no? Voy a poner al lado mío justamente el cargador de mi computadora que está caliente para que puedan apreciar cómo se, cómo toma la alerta, ¿no? Ok. Y 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 Gracias. Yo puse delante de mi cara, lógicamente, de mi cargador de la computadora, detectó lo que era la temperatura, ¿no? Porque si fuera el objeto solo, la cámara lo rechaza, es decir, no toma en cuenta. No hace la medición de temperatura del producto. Y bueno, cuando hizo la detección, por ejemplo, aquí en el lado derecho, como pueden apreciar, hace el snapshot o la captura del instante donde se cruzó ese punto de temperatura alta. Que en este caso, por lo visto, mi cargador está a 42 grados centígrados. Entonces, este software les ayuda a tener un registro de todas las personas que van ingresando junto con la fecha y la temperatura que ha detectado esa persona. ¿Esto para qué? Para tener una referencia, por ejemplo, la temperatura de los diferentes usuarios que vayan ingresando con, quizás, con fiebre, ¿no? Ok. Y bueno, estimados, eso sería todo lo programado. Si tienen consultas, por favor, vayan poniéndolas en la sesión de preguntas. Voy a empezar a responder. Bueno. Ok. Si quisieran ver alguna función, quizás, o tienen más consultas, me las hacen saber. Aquí el señor Gabriel Acuña me consulta. ¿Cuál sería la mejor opción para una aplicación para control de temperatura en un espacio abierto para ingreso a una obra? En este caso, si va a ser ingreso a una obra, hay que determinar principalmente qué tipo de flujo de gente va a tener. Si es, por ejemplo, en horarios específicos que van a ingresar en grupos grandes, se tendría que tener directamente lo que es la cámara térmica, la TPC BF5431, junto con el Black Body. Ojo, pero esta cámara tiene que estar en un ambiente donde no se tenga una humedad variable, es decir, necesariamente en interiores, ¿no? Esto, en el caso que se tengan grupos grandes de personas que entren al mismo tiempo, como vimos en la presentación. Por ejemplo, entradas a aeropuertos, entradas a, qué sé yo, universidades, colegios, etcétera. Para ese tipo de ambiente se puede utilizar. Ahora, si es, por ejemplo, un lugar donde sí hay un flujo de gente, pero van, por ejemplo, pasan por una entrada principal, qué sé yo, marcando registros o algo así, donde no se tenga un flujo grande y grupos así que entran en conjunto, se puede utilizar tranquilamente la cámara portátil, ¿no? Porque, como vieron en el video de la demostración, incluso, van personas caminando una tras otra y la cámara de igual manera hace la medición. Lo único que es su limitación es que no hace la medición de temperatura en grupos de personas, ¿no? Simplemente lo hace uno por uno. Es decir, que si en su obra hace que sus trabajadores ingresen de forma ordenada y en fila, el producto cumple sin ningún problema, ¿no? Bueno, el señor Juan Marcelo López Pereira consulta. Los productos vistos en la demostración están disponibles con todos sus accesorios ya listos para su empleo o uso. En el caso de la cámara portátil, sí. En el caso de la cámara térmica con black body, también. Bien, lo que tendríamos que, o se manejaría como un pedido especial solamente, es la cámara de tipo control de acceso. En DAWWA, ojo, ¿no? Si se quiere, también se puede ver en otras marcas que trabajamos en Digicorp. Por ejemplo, en la línea Z-Cateco, que también tenemos la solución de control de acceso con medición de temperatura corporal. Si gusta, puede pasar igual con la persona de soporte de acceso para que puedan mostrarle los beneficios que tiene su sistema, ¿no? Ok, más consultita. El señor Luis Bernardo nos consulta. ¿Es posible conectar el sistema a la aplicación móvil de DAWWA? Correcto, se puede utilizar tanto el control de acceso y la cámara térmica con black body, solamente, ¿no? Lo que es la cámara portátil, no. Eso solamente se limita a una comunicación directa con su software, que en este caso es el DH Thermal, que vimos hace un momento, ¿no? En el caso del control de acceso y la cámara térmica profesional, sí. Eso se puede monitorear remotamente, ya que son cámaras IP, básicamente, ¿no? Ok. ¿Alguna otra consultita, estimados? Ok. Ok, el señor Juan Marcelo nos consulta. ¿Cuál es el tiempo de garantía del producto de la cámara portátil, ya que tiene la batería incorporada? La batería del producto de este modelo portátil, si no estoy mal, es de un año. El señor Luis Melgar nos consulta. ¿En sistemas analógicos se podría implementar esta solución? En sistemas analógicos, le comento que sí se puede, pero tiene que tener un grabador análogo que tenga inteligencia artificial. Es decir, esta cámara IP, por ejemplo, DAJWA, que vimos hace un momento, la que hace el reconocimiento de múltiples personas, puede trabajar en un XBR de serie profesional que tenga tecnología WISENSE, por ejemplo. Los pueden identificar fácilmente con el código I2. En el modelo tiene la extensión un código denominado I2, ¿no? Estos equipos, al tener tecnología WISENSE, cuentan con inteligencia artificial que puede trabajar con la cámara en conjunto con la inteligencia artificial que tiene. De hecho, nuestro showroom, en el producto que les mostré, por ejemplo, está en un XBR híbrido. Es un sistema analógico que trabaja con cámaras IP. Y la cámara térmica trabaja en conjunto con el producto, ¿no? No tiene ningún problema. De hecho, en la pantalla de monitoreo también nos muestra lo que es la temperatura. ¿Cuál es la única diferencia? En el lado donde se tiene el registro, por ejemplo, de rostros que captura, con las características de las personas, solamente ahí es que no muestra la temperatura que está detectando. Eso lo hace de manera interna la cámara y lo muestra en pantalla, pero no lleva el registro en conjunto con el XBR. Si se quiere tener ese registro combinado con analíticas, con, qué sé yo, con detección de atributos, por ejemplo, de la persona, si era hombre, si era mujer, si era, por ejemplo, traía lentes, tenía mascarilla, etc. Para esa solución completa, sí se tiene que utilizar lo que es un NBR con inteligencia artificial. Ok, estimados, se está cumpliendo el horario. No sé si tienen más consultitas. Si no hay más preguntas, hasta aquí sería conmigo. Hay alguna otra consultita más por ahí. Bueno, entonces, gracias a todos los participantes por su tiempo. Espero que esta presentación les haya servido bastante de manera informativa y que hayan aprendido también las diferentes soluciones que tenemos para ofrecer justamente para afrontar esta solución del COVID aquí en Bolivia. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente, para aquellas personas que entraron de último, pueden bajarse esta presentación en la sección de documentos. Es un PDF. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales también, que esta presentación va a estar completa en unos tres días más o menos. Yo creo que hasta el fin de semana ya va a estar en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como DigiTV y van a poder ver la presentación completa. Y para próximos cursos, bueno, pueden visitar nuestro sitio en Facebook y nos encuentran como Unit. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Que tengan un excelente día. Y bueno, conmigo hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.